Hoy cocinamos croquetas de acelga Ingredientes Un atado de acelga Dos huevos Medio pote de crema de leche Media taza de harina leudante Un diente de ajo Sal, pimienta y aceite Procedimiento Lavar la espinaca, escurrirla y cortarla en tiras Batir los huevos y cuando estén bien batidos agregamos la crema de leche, sal y pimienta Esta mezcla la agregamos a la acelga y el ajo y revolvemos bien Incorporamos la harina, si es posible tamizada y seguimos mezclando Logrando una mezcla espesa pero que no parezca una masa Si quedó muy líquida agregar un poco más de harina Calentamos aceite en un sartén y con una cuchara vamos poniendo parte de la mezcla en el aceite caliente Hay que estar muy atentos porque se cocina muy rápido Un minuto aproximadamente de cada lado o como marque el color del dorado servir como guarnición o entrada acompañados de limón o alioli de ajo www.lmneuquen.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!